Así para amarte, yo te daría lo que quieras Mi corazón, tú pides que yo te doy a conocer Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi madre Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Vivir la alegría, de verdad no tracé La razón es hacer que me lo diga De una poesía que te quise hacer Diga, cante la esperanza, ¿cómo dice? Por ti me he devuelto Tu poeta Vivo al cielo, esperando un cometa Para pedirte un beso, y es que te traigo hasta aquí Por ti me he devuelto un poeta Por ti me he devuelto un poeta Ya no tengo mil locas en vergas Un armario de páginas complejas Que sigo cuando te veo Y eso me hace feliz Voy a ser feliz Voy a ser feliz Y eso me imagino a todos Si no está la muerte Yo me quedo con mi mensana para verte Pero que la siguiente imagen entrega suerte Para que me diga Que me diga sueño del corazón Para hacerte lo que pasa con ilusión Una sensación, la pateta de razón La combinación de amor y atracción Que tú me gustas, como dejando No me asusta, quiero demostrarlo Porque si no te ha dado una oportunidad para ser largo Porque yo voy a llamarte para un rato largo Por ti me he devuelto un poeta Por ti me he devuelto un poeta Arriba de mi vieja nieveja Y lo haciendo, esperando un cometa Para pedirte un beso, y es que te traigo hasta aquí Por ti me he devuelto un poeta Ya yo siento mi loca cerveza Un poeta Un agrario de vagina compleja Que sigo cuando te veo Y eso me hace feliz Y dice, muy feliz Muy feliz Feliz, 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 feliz Muy feliz, 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 feliz Por ti me he devuelto un poeta Por ti me he devuelto un poeta Un poeta Arriba de mi vieja nieveja Un poeta Y lo haciendo, esperando un cometa Para pedirte un beso, y es que te traigo hasta aquí Por ti me he devuelto un poeta Un poeta Y lo tengo, mi loca cerveza Un agrario de vagina compleja Que sigo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz Yo te dije que hiciste enterente Cantaré esta canción en tu mente Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz